¡Pero a la flor! ¿Estás en la calle para que se pongan? ¿No te pongan? ¿No te pongan? Yo estoy en esta calle pública ¿Este es el área? ¿Este es el área? ¿Este es el área? ¿Este es el área, por favor? Señora, no me esté grabando ¿Este es el área, por favor? Yo estoy haciendo un trabajo, palita ¿Quién hace lo que quiere? ¿Alegórica, partido político? El área Las beads Podemos La Podemos Podemos La Podemos Podemos Podemos